Shakur Stevenson rechazó la primera oferta que le ha hecho el campeón indiscutido Devin Heinin para una posible pelea en 135 libras por todos los cinturones que posee Heinin en esa división después de retenerlos en una muy controversial pelea ante Basil Lomachenko. Los fanáticos exigen eufóricamente un combate entre ambos jóvenes por la supremacía de los pesos ligeros, pero a pesar de que Heinin ha estado renuente a pelear contra Stevenson, parece que ha hecho su primera oferta y dio su brazo a torcer, pero para Shakur no fue para nada lo esperado, ya que Heinin y su equipo le ofrecieron el 25% para él y el 75% para el campeón indiscutido. Un monto y una cifra que por supuesto Shakur Stevenson rechazó, ya que como bien dijo él mismo a través de sus redes sociales, no es que él sea el lado A porque sabe perfectamente que no lo es en absoluto, pero simplemente el nativo de New World sabe muy bien lo que cuesta y esa es una cifra que simplemente no puede aceptar. Shakur Stevenson sabe muy bien que de realizarse este combate entre ambos boxeadores que por supuesto poseen su público, la arena que escojan para el evento y las ventas en el pay per view sería un lleno total que se reduce a muchísimo dinero, por lo que tomar el 25% de esa bolsa sería muy poco para lo que representa su nombre y el boxeo que podría ofrecer en una noche como esa. Normalmente las ofertas pueden llegar a ser dos o tres para una pelea y parece ser que esta fue una de las primeras por parte de Devin Henning. Aún así ya han pasado algunos días y Stevenson confesó que no ha vuelto a saber más nada de Henning desde que le hicieron la primera oferta la cual fue ya la antes mencionada. Stevenson dijo, no rechacé la pelea, eso supuestamente fue la primera oferta y no he sabido nada desde entonces. Lo justo probablemente sería un 60% para el campeón indiscutido y un 40% para Stevenson quien es el retador mandatorio al título después de que venció a Suishiro Yoshino en su espectacular debut en la división de 135 libras y se perfiló como uno de los claros peleadores no solo a poder vencer a Devin Henning en esa división, sino también que tiene la completa seguridad de poder vencer a alguien como Gerbonta Davis quien es el boxeador más brutal que tiene los pesos ligeros actualmente. El desempeño de Devin Henning ante Basil Lomachenko el cual el 90% del público boxístico vio ganar dejó algunas carencias expuestas que alguien como Shakur Stevenson pudo apreciar directamente desde la arena y siente que con su magnífico boxeo y ahora hasta con su nueva pegada la cual ha incrementado debido a los entrenamientos que ha estado realizando podría quitarle todos los cinturones al llamado campeón indiscutido que después de Lomachenko ahora es discutible y que por alguna razón se ha ganado mucho el desprecio del mundo y del público del boxeo de poder concretarse este tan esperado combate entre Devin Henning y Shakur Stevenson si la joven superestrella llegase a recibir el pago justo por supuesto ¿hacia quién de estos dos le apostarías por la victoria? Para mí, Shakur Stevenson sin lugar a dudas nos vemos en los comentarios nos vemos en los comentarios